He decidido empezar por explicaros un poquito de qué van las preferencias de usuario para que las exploreis por vuestra cuenta porque hay muchas opciones interesantes que quizás según vuestras preferencias pues os ayuden, pero además porque hay varias cosas que quizás os interese cambiar antes de seguir profundizando en el programa. Así que desde aquí podéis cambiar todo, desde con qué clic se hacen las selecciones, hasta el tamaño de la interfaz, un montón de cosas. Así que vamos a echar un vistazo a las cosas que creo que son más importantes para los que estáis aquí para empezar a trabajar con Blender y que luego no os encontréis sorpresas. Así que vamos allá. Lo primero que voy a hacer es aquí subir la escala de la resolución, o sea la resolución Resolution Scale. Vamos a ponerle aquí 1.2 por ejemplo. Esto si trabajáis con resoluciones muy altas, con monitores 4K, etcétera, quizás os interese cambiar este parámetro. Esto básicamente escala toda la interfaz, los iconos, las letras, todo. En este caso me interesa hacerlo para que vosotros en el vídeo podáis ver un poquito mejor, sin necesidad de un microscopio, lo que estoy haciendo. Entonces eso por un lado. Por otro lado, los que estáis aquí viendo esto en español quizás os interese que Blender esté en español. Bueno, pues aquí tenemos la opción. Podemos activar la traducción, podemos venir aquí y seleccionar uno de estos idiomas. Aquí tenemos el español y entonces todo se cambiaría a español. Tenemos que hacer aquí clic en qué opciones de Blender queremos que se traduzcan. Entonces ya veis que ahora mismo toda la interfaz está en español. Mi recomendación, y los que me conocéis ya sabéis los motivos que tengo para ello, mi recomendación es que trabajéis con Blender en inglés, ya que tenéis la documentación, montones de tutoriales que van a utilizar los nombres de las herramientas en inglés y cuando mencionen una herramienta, si vosotros la usáis en español os va a costar. Pero bueno, esto es un tema para otro día. Mi recomendación es que si tenéis dificultades pero queréis tener algo en español, que dejáis la interfaz en inglés para poder entender cualquier tutorial que sigáis, pero los tooltips los dejéis en español. De esta manera veréis que esos bocadillos que nos aparecen cuando nos ponemos encima de algo que nos pone una explicación, al menos la explicación está en español. Así que tened eso en cuenta que se puede hacer. Yo lo voy a dejar como está en inglés. Y vamos a ver qué otras cosas tenemos. Tenemos los temas. Aquí, dentro de este menú, podéis cambiar los colores de todo lo que os podáis encontrar en la interfaz. Por cierto, si os gustaban en el editor de nodos que las conexiones eran curvas en versiones anteriores y en esta en 2.80 son rectas. Con esta opción de aquí, de noodle curving, podéis hacer que vuelvan a tener esa curvatura. Lo voy a dejar como estaba. Así que aquí podéis hacer esto. Hay incluso opciones para instalar, por ejemplo, temas que os descarguéis online. Cosas que tenemos por aquí. Pues bueno, en el viewport una opción que a mí me gusta cambiar, y esto ya os digo que os recomiendo que echéis un vistazo a todas las opciones y que veáis lo que hacen para ver cuáles os interesan. Yo voy a intentar dejarlo todo lo máximo posible como viene por defecto. Pero aquí una cosa que suelo hacer es en multisampling lo pongo por ejemplo a 4. Y esto lo que hace es que si os fijáis aquí, y ahora en un momentito os explicaré cómo se navega y demás, no os preocupéis por eso, pero aquí podemos ver un poco de aliasing. Si volvemos a las preferencias de usuario y activamos aquí el multisample, lo que va a hacer es que con un poquito más de cálculo nos va a suavizar la imagen en el visor. Esto es útil para suavizar los wireframes, etc. Hay casos en los que quizás esto nos interese. A mí me gusta tener esto una imagen más suavizada en las cuadrículas, los wireframes, etc. Así que yo activo esa opción. Muy bien, aquí tenemos un montonazo de cosas que podemos editar. En fin, esto, como ya digo, echad un vistazo. Aquí tenemos add-ons. Blender por defecto viene con un montón de add-ons que hacen cosas adicionales que muchos de ellos son interesantes. Tenemos herramientas adicionales, tenemos librerías de materiales, un montón de cosas que os pueden facilitar el trabajo. Un add-on, por ejemplo, que yo utilizo siempre es F2. Ya veis que podemos activarlo y si lo desplegamos, normalmente tenemos, o en algunos casos tenemos opciones a configurar del add-on en cuestión. Este add-on es un add-on que nos ayuda a hacer retopo y cosas así, cerrar agujeros en mallas. Muy interesante, os lo recomiendo. Por ahora lo voy a dejar apagado. En input, aquí tenemos una serie de cosas que también os pueden interesar, que tienen que ver con cómo utilizáis Blender, sobre todo para cosas como si tenéis un ratón que no tiene un botón central, pues podéis activar esto y entonces, si no me equivoco, haciendo alt-click izquierdo, efectivamente, podéis imitar el botón central del ratón. Podéis usar el emulate numpad en caso de que estéis, por ejemplo, trabajando en un portátil que no tenga un panel numérico, podéis trabajar con los números del teclado alfanumérico como si fueran los del teclado numérico. Entonces, pues bueno, tenéis este tipo de cosas. Navegación. Aquí un par de opciones que siempre activo son estas dos de aquí. Auto-perspective lo que hace es que cuando cambiamos, cuando saltamos a una vista ortográfica, automáticamente Blender cambia entre perspectiva y ortográfica. A algunos quizás esto no os gusta y prefiráis trabajar siempre en vista ortográfica. Pues bueno, sabéis que tenéis que desactivar esto. Esta opción de aquí orbita siempre alrededor de la selección, en vez de orbitar alrededor del eje de la cámara, por decirlo así. Y Auto-depth hace que cuando orbitamos, por ejemplo, cuando hacemos zoom, se tenga en cuenta la profundidad a la que están los objetos que están debajo del cursor. Así que voy a dejar eso por ahí. Y tenéis aquí un montón de otras cosas que podéis configurar. Keymap. Aquí podéis configurar lo que veíamos al principio en el splash, si queréis seleccionar con el botón izquierdo o derecho, etcétera, que queréis que haga la barra espaciadora. Pero aquí tenéis un montón de opciones. Aquí podéis buscar prácticamente cualquier comando que os interese de Blender y asignarle atajos de teclado. Así que si queréis configurar los atajos de teclado, aquí es donde lo podéis hacer. En sistema. Esto es una cosa que vamos a hacer, muy importante. Aquí tenéis el tema de los undo's y demás, pero vamos a activar, si tenéis una tarjeta gráfica que soporte tecnología GPU para hacer renderizado, si tenéis una AMD, pues quizás os interese activar OpenCL. Si tenéis una NVIDIA, os interesará activar esto y activar aquí qué tarjetas queréis utilizar de las que tenéis instaladas en el ordenador. Si queréis utilizar GPU y CPU al mismo tiempo, activáis también el CPU. Entonces así cuando rendericéis, podéis hacer que tanto el CPU como la GPU ayuden al render. Entonces yo lo voy a dejar así. Salvar y cargar. Esto son cosas como, por ejemplo, las versiones que queremos que se guarden de backup mientras estamos trabajando. Esto os recomiendo que echéis un vistazo a cómo funciona, porque quiero que estos sean vídeos cortitos y al grano, con lo cual no me voy a parar a explicar todas las opciones, aunque os recomiendo que veáis mi canal de YouTube, porque ahí tengo una serie de vídeos de Destripando Blender 2.80, en los que voy analizando todas estas cosas y cada una de las opciones. Así que podéis dar un vistazo ahí para ir a más detalle. Y finalmente en Filepads, pues aquí es interesante si, por ejemplo, tenéis una carpeta en la que tengáis fuentes guardadas. Pues cuando necesitáis utilizar fuentes en Blender, podéis acceder directamente a esa carpeta. Lo mismo con texturas, etc. O podéis aquí, pues para ocasiones en las que desde Blender podamos ejecutar un editor de imágenes externo, podéis elegir aquí cuál queráis que se ejecute. Si es Photoshop, si es Affinity Photo, si es Gimp, si es Krita, lo que queráis. ¿Vale? Y finalmente, una cosa interesante también. Desde esta versión de Blender, las preferencias de usuarios se guardan por defecto. Tenemos esta opción de Autosave. Con lo cual, cada cosa que cambiemos, automáticamente se guarda. ¿Vale? Si a lo mejor queréis probar a ver qué hacen las distintas opciones, o estáis en un archivo que necesitáis utilizar una opción concreta, y no queréis que eso se os quede guardado para siempre, lo podéis hacer es desactivar este autoguardado, y entonces os aparecerá este botón, para que tengáis que salvar las preferencias a mano. Si cuando cambiáis algo que sí queráis guardar, tendríais que pulsar este botón. ¿Vale? Y por otro lado, tenéis aquí la opción de guardar manualmente, para forzar ese guardado, o poder volver a una versión que hayáis guardado anteriormente. ¿Vale? Si a lo mejor estáis cambiando cosas y probando, pero no os gusta, pues podéis volver aquí a la última versión que salvasteis, esto siempre y cuando el autosave esté desactivado, y podéis también cargar los ajustes de fábrica. Otra manera de cargar los ajustes de fábrica, es desde File, Defaults, y aquí tenéis el Load Factory Settings. Tenéis también el Save Startup File. Esto es muy interesante, porque podéis crear vuestro propio archivo de Blender, podéis poner aquí los objetos que queráis, modificar la posición de las ventanas, modificar la posición de la interfaz, todo lo que queráis, y una vez estéis listos, le dais aquí a Save Startup File, y la siguiente vez que creéis un archivo nuevo, se va a abrir con esta configuración. ¿Vale? Así que espero que esto, pues sea un poco una introducción a las preferencias de usuario. Sé que tenéis ganas de empezar a trabajar con el 3D, pero es interesante saber que estas opciones están ahí, para que si luego, mientras estáis viendo el resto de los vídeos, tenéis alguna duda, alguna cosa que no sepáis muy bien por qué es así, o si se puede cambiar o no resulta cómoda, que sepáis que tenéis ahí un montón de opciones con las que podéis trabajar. Así que, sin más, vamos a los siguientes vídeos, y ahora sí, a ponernos ya a explorar Blender, a ver la interfaz, y a ver cómo trabajar en 3D.